Hola amiguitos de Hora Ventura, pues como ven aquí hay muchas palas, no, no estamos en un lugar de comida, pero también en una heladería, o sea, hay hasta helados. Bueno, pues, son como unas, no me acuerdo como se llaman, dejan en los comentarios si saben como se llaman esas. Pero esas quiero probarlas, esas también me encantan. Pues si se preguntan, se me olvida, pero si entran, la panadería se llama, bueno, ya se los dije, no es cualquiera para hacer, pero bueno, se llama Esperanza. Está lo mismo de hace raro, aunque miren, creo que son bonos, y este, pues, yo quiero probarlos, aparte de que son gigantes, y eso, tiene chocolate, es como un mechito. Son como conchitas, solo que con una vasita, y pues, quieren ver pasteles. Miren, esta es como una gelatina de arco iris, que es la que quiero probar, esta no sé de qué es, esta tampoco, pero se ven muy antojables. Ah, estas son de esas que tienen, a ver, este creo, es arroz con leche, que a mí me encanta. ¡Miren, son de Mimi! Me voy a comprar una de esas. Bueno, bueno, pues aquí les dejo viendo un par de cosillas. Yo me voy. Disculpa. ¡Gracias!